Hola, mi nombre es la doctora Martínez de Puerto A. Mi nombre es Pablo Tello de Puerto A. Nosotros vamos a aplicar como hicimos esta casa. Primero le agarramos unos ladrillitos de ego y empezamos a hacer la casa. Después con unos palitos de helado hicimos los de abajo y luego agarramos un puertapilas con dos pilas recargables y con la lamparita de dos voltios. Después hicimos todo lo de abajo, hicimos el camino y la lucecita se alumbra de un paseo de la casa.